Chente Pifano Garrido y su distinguida señora Zulay de Pifano dedica a este casé en prueba de una sincera amistad su gran amigo de todos los tiempos Ramón de Lojar, faraón gitano Ramón de Lojarro Ramón de Lojarro Ramón de Lojarro y ahora me pongo a pintar qué clase de hombre soy yo y el día de hoy será y ahora me pongo a pintar y ahora me pongo a pintar y ahora me pongo a pintar no te acuerdes mal de mí borrame de tu memoria y ya te cuenta que morir que es insinu y morir Baby, baby, love, Lord, y'all Le rodeaba Su mariselle moría Sus tíos le rodeaba Y el machico le decía Mamaita, mírame a la cara No te muera todavía No te muera todavía ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 La primera comunión, recuerda cuando hicimos la primera comunión, que nos parecía aquel cura, que nos casaba a los dos. Hoy que pasan diez años, te veo igual, con velo y vestido blanco, tú te vas a casar, mundo embustero, mundo embustero, tú te casas con otro por el dinero. ¡Gracias! 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 Tenemos que ser juntos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete状 Y설ita Ni el Larro, ni el Centro Montes, ni la Alhambra, ni el Ni, no olvidarán aquel hombre que vivió en el Arbaicín Federico García Lorca. Fue su nombre. Fue su nombre. Fue su nombre. Fue su nombre. Era morena y era cordobesa con hechuras de sultana. En Córdoba la encontré Cuando en la feria de mayo Las treinta mulas compré Estábamos pa' cojir Pedro de Puente Genil Y el niño sabio de Lora Tomando en el mercantil Una De fino pastoral Comentando la corría Donde don Antonio Cañero Salió con su jacarilla Y puso el rejón Más certero Que había puesto En toda su vida Que alegría Que belleza En la que contribuía En la mujer cordobesa Un grito de admiración Se oyó de la gente seria Cuando por la concesión Se vio subir de la feria El cuerpo Más gallardo Más serrano Y más gitano Que asombran A ver sol la luz Sobre un potro Eres sano Del mejor Hierro Andaluz Dos huertas Le dio al paseo El Capón Con su braseo No cogía En la ancha calle Y al compás Del manoteo Quebraba Su lindo talle Y aquella mujer hermosa Con gesturas de princesa Se iba meciendo en la silla Como la mejor maceta Mece a su mejor rosa Cuando a mi vera pasó Lo que dije no lo sé Solo sé que me miró Y yo en su vista me enredé Pero eso quedé en su mirada Hablé con ella Y fue mía Puse en ella mi alegría Mis afanes Y mis penas Y hoy por su gusto Daría Más sangre Que hay en mis venas Sé que no me pertenece Que no es de mi convicción Pero ya no hay solución El hombre siempre obedece Cuando manda El corazón Que revertía Porque evito el desegacio Perdóname Madre mía Porque evita Hice y llorar. Tú en la calle de mí te reías, ¿por qué me viste y llorar? Yo te lo quise explicar que aquel chato era por ti el verte tan desgracia. Por Dios quiero que me lo digas, yo quiero conocer a mi madre, decirme hilo de porción. Que yo no he nacido en un valle y alguien a mí me parió. Yo no he nacido en un valle de la calle. Que vicio yo la saqué a una mujer de la vía. Que vicio yo la saqué a una mujer de la que vicio yo la saqué. Que estaba tan corrompida. Que el vicio volvió otra vez cuando yo me lo quería. Que vicio yo la saqué a una mujer de la vía. Que vicio yo la saqué a una mujer de la blájr bláj 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 Tu dinero y tu plazón, tu orgullo y tu manía. Tienes que dejarlo aquí, que allí no sirve. Y para nada somos igual a morir. 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 Música 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 La mina está preparada para llorar Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Va lo vento, va lo vento, tierra ardiente y ver tambor Va lo vento, va lo vento, tierra ardiente y de tambor Tierra de la folia y de la negra fina Cuando van de pie, su cintura preta A yarsón de la culverza, tiqui, tiquita, como cabrina Yarsón de la culverza, tiqui, tiquita, como cabrina Sabrosa que mueve el cuerpo a la vaja, lo veteña como cabrina Sabrosa que mueve el cuerpo a la vaja, lo veteña como cabrina Que vengan los curruqueros pa' la fiesta de San Juan Que vengan los curruqueros pa' la fiesta de San Juan La mina está preparada para llorar Tiki-tiki-tiki-tiki-tam Tiki-tiki-tiki-tam Tiki-tiki-tam Tiki-tiki-tam La-de-la-la-i-la-de-dise ¡Suscríbete al canal! Tenía la carita de pena y de celo A un mujer yo le escuché Y a la carita de pena y de celo Yo soy un hombre también Y el hábito que yo llevo Fue culpable una mujer Fue culpable una mujer De borrachera Dicen la gente que yo vivo En continua borrachera Y si alguien lo supiera Se emborracharía conmigo ¡Cállate! Se emborracharía conmigo Enamorarse En la piaudita vía Él llega a enamorarse Porque llega cierto día Que no sabe lo que tú haces Y en la piaudita vía Y en la piaudita vía Así se toca pa' que canten lo canten Cuando el agua es cristalina Los arroyuelos son caudados Cuando el agua es cristalina Los arroyuelos son caudados Cuando el agua es cristalina Cuando el agua es cristalina Y en la piaudita vía Y en la piaudita vía Y en la piaudita vía Lo que yo quiero A mi madre Lo que la cara me lo dio Siempre la llevo Metía Y dentro de mi corazón A la madre De mi alma Lo que la cara me lo dio Lo que la cara me lo dio Yo nunca a mi leí Y parte Yo nunca a mi leí Y parte Que tan presente La terreno Como la prima Lo que la cara me lo dio Yo nunca a mi leí Y parte Lo que la cara me lo dio Y parte Y parte Así se toca pa' que canten los cantores buenos. Cuando el agua es cristalina, los arroyuelos son caudalos. Cuando el agua es cristalina, los arroyuelos son caudalos. Cuando lo que piense es que haré camino largo o son corto. Música Lo que yo quiero a mi madre es lo que y la cara me lo dio. Música Lo que yo quiero a mi madre es lo que y la cara me lo dio. Música Siempre la llevo metida dentro de mi corazón. Música 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 Consejo a mí me dio mi madre y yo me negué a tu valor, hoy lloro de rebeldía porque evito el desencadio, perdóname, madre mía. ¿Por qué me viste así llorar? Tú en la calle de mí te reías. ¿Por qué me viste así llorar? Yo te lo quise explicar que aquel chato era por ti el verte tan desgracia. Por Dios quiero que me lo digas. Ya que ahora conocí a mi madre, decirme hilo de por Dios. Que yo no he nacido en un valle y alguien a mí me parió. Yo no he nacido en un valle. 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 Un inglés y una inglesa que llegan al Sacromonte Gitano de Granada y quieren aprender la vida de los gitanos desde que nacen hasta que no es difícil controlar los gitanos. Un gitanillo joven se los lleva a donde está gitano viejo que manda a la tribu. Y le pregunta en un valle. Y le pregunta en calor que camela lo cusnó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren los señores? El gachón, gachón de estos que escriben. ¿De dónde son? Americanos del propio Francia. Si tiene dinero, no. Si tiene dinero, no. Pues prepárate a crebir y saca embuste el pané que te lo voy a decir. Si tiene dinero, no. Hacemos como las flores. Y en cuanto alientan y llavean, con el aire saborea las hienes de los olores. Ya le dan la cara al viento y el sol le curte su pie. Y no hay hora y momento donde no esté hecho un ven amarrado al sufrimiento. Caminando, condenado a caminar. Antes de aprender a andar, se lo enseñan un timontado en el costado de sus mares de creñar. Y en preparmas y cantares, ya suplas por alegría, les campan por hoy soleales y bailan por alegría. Caminando, condenado a caminar. Caminando, condenado a caminar. Caminando, condenado a caminar. Pero, donde se carezca es el desierto de las flores. Caminando, condenado a caminar. Y por el mar de la vía va creciendo y dando tumbo como una barca perdida que no encuentra nunca el rumbo del puerto de su pastilla. Si el eficaz es un chaval que presume chalanea no ando por el feriá lo mismo que una maonea. Es pinturero y travieso hasta que lo cogen preso los ojos de una gitana. Somos mezclas de verdad y la mentira. Campana que con su voz de metal ríos llora en la mañana, que bugle va por sonar. Hierro y bronce. Luz del sol. Martillo y yuque. Tomó. Aire de todo sendero. Es gitano, es un río y es su patria el mundo entero. Luz del sol. 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 Luz del camiones con gonzola y que pase todo lo que quiera, ya pregunta casta menta. Música Un encargo te voy a dar, te voy a dar un encargo. Música Se volvieron a encontrar, a revolverme una esquina. Música Se volvieron a encontrar, y como dos criaturas, empezaron a llorar, en la bolonia y de cura. Música 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 Pinto nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pinto que sigue el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la vieja blanca píntame el híbrito negro Que también suben al cielo, toco los negritos buenos Pinto, pinta con amor ¿Por qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo también lo quiere Dios Pinto de santos ya es como si tú tienes alma y vive en el cuerpo Porque a pintar en tu cuadro, olvídate de lo negro Siempre que pinta iglesia, pinta el híbrito bello Pero nunca te acordaste de pintar una en negro Pinta Pinta con amor ¿Por qué desprecias mi color? Y si sabes que en el cielo también lo quiere Dios Música Música No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Hola, buenos días. Me llamo Antonio Nicolás H. Moya, presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral. Y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora, comprándolas, digitalizándolas y luego en sus posteriores ventas para seguir comprando. Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el YouTube de Flamendo, donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarras, 90% de ellos desconocidos, por desgracia, y a su vez a nuestra futura página que está en construcción donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarras, de cilindros, de todo, para que quede para la eternidad. Un saludo flamenco a todos los aficionados. Gracias.